Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Un saludo. Y este... Bueno, se supone que nunca se empieza por los precios, pero yo voy a empezar por los precios porque sé que es lo que más les interesa. Entonces, esta es la cotización que tenemos para ustedes. Como platiqué contigo, nos interesa mucho posicionarnos ahorita en destinos turísticos que creemos que tienen muchísimo potencial y que creemos que tienen baja competencia. Entonces, bueno, además, pues queremos pasarla bien. Y esta es nuestra propuesta. Mira, como te dije en la llamada, queremos hacerles una producción de cuatro SEO videos mensuales. Ahorita te explico qué son los SEO videos, pero ya te lo expliqué en la llamada, pero lo vuelvo a explicar. Que van a estar hechos en español y con subtítulos en inglés. Y los vamos a postear en Meta, en YouTube y TikTok. Eso, como habíamos platicado de acuerdo al presupuesto que me dijiste que probablemente tendrían, sería un contenido orgánico con todos los detalles que te di de lo que involucra un contenido orgánico en 5,000 pesos mensuales, ¿ok? Tiene que ser contrato de un año porque, como te mencioné, orgánico se tarda en posicionar. ¿Ok? Pero queremos tomar la aventura nosotros, por iniciativa de nosotros, de invertir 1,000 pesos mensuales en una pauta pagada en Meta y Google para reforzar este posicionamiento. Es decir, estos 1,000 pesos mensuales se les va a facturar directamente a ustedes en Meta o en Google, como sea. Y nosotros no les vamos a cobrar el fee de la agencia por hacer las pautas. ¿Qué es lo que vamos a cobrar? Tenemos que hacer un arreglo en cuanto al éxito de la campaña. Es decir, oye, por cada registro que nosotros te logremos conseguir, ya sea en orgánico o en pauta pagada, o sea, cada vez que alguien registre directamente, ya sea en una landing page que creemos, o directamente en su página web que haga una reservación, compartanos una comisión. Entonces, tenemos 1,000 pesos nosotros para jugar con pauta pagada. Es muy, muy poquito, pero bueno, o sea, queremos experimentar cómo, cuál es el costo de adquisición de un cliente. Es decir, si con estos 1,000 pesos conseguimos un solo cliente, o no conseguimos cliente, o conseguimos dos, entonces sabemos que el costo de adquisición son 500 pesos, por una noche, o lo que sea, ¿no? Entonces, y de ahí, pues, obviamente, arreglar una comisión, ¿no? Y sería completamente al éxito esta campaña, ¿no? O sea, nosotros no cobramos la comisión de agencia, pero nos llevamos una comisión. Capaz que con 1,000 pesos conseguimos 10 y por ahí nos conviene más a todos, ¿no? Pero bueno, lo dudo mucho. Ahora, esta es la cotización que te la voy a hacer llegar, y ahora vámonos al estudio. Ok. Estuvimos analizando su página web, todo lo que ustedes, este, ofrecen. Digo, de entrada veo que está todo en español, y creo que me habías comentado que un mercado importante es europeo. O sea, en francés, en inglés. Creo que sí, en francés e inglés me dijiste, ¿no? Que es lo que más hablan. Pero bueno, de entrada está en español, ¿no? Bueno, veo que aquí pueden reservar directamente. Y bueno. El estudio que nosotros hicimos, primero empezamos con Google Ads, que seguramente ya la conoces. Una herramienta gratuita para investigar qué es lo que la gente está buscando relativo solamente a Bacalar y relativo a todo México, ¿ok? Está filtrado por México. Entonces, obviamente Bacalar como tal tiene entre 100,000 y 1,000,000 de búsquedas mensuales. Hay una competitividad baja, lo cual quiere decir que, pues, relativamente está bueno para posicionar. Pero bueno, Bacalar como tal está muy amplio. Pueden buscar qué es Bacalar, dónde está Bacalar, cosas así, ¿no? Entonces, Bacalar México, Bacalar Quintana Roo, Laguna de Bacalar. Todas estas son... No sabía que habían rápidos en Bacalar. No sé si sea un hotel o si haya rápidos. Obviamente están buscando cenote azul Bacalar, lo cual nos dice, por ejemplo, si ustedes tienen algún convenio con una empresa que te lleve al cenote azul Bacalar, podríamos hacer un video, porque, mira, tienen entre 1,000 y 100,000 búsquedas mensuales. Entonces, podríamos hacer un video que Royal Palm te lleva a conocer el cenote azul Bacalar y hacer imágenes de eso. Y por ahí nuestro video se empieza a posicionar mejor, ¿no? Obviamente hay de Laguna de Bacalar, Hotel Bacalar. Por ejemplo, este Hotel Bacalar está muy amplio, pero, mira, entre 10,000 y 100,000 búsquedas mensuales. Y ya tienen algunos... Hay algunas búsquedas directas de hoteles, ¿no? No me acuerdo si los vi ustedes. También están buscando sea Airbnbs en Bacalar. Creo que por ahí vi una de ustedes. Me los buscaban directamente ustedes. Esto también es una buena temática para hacer contenido de video. Ah, no, es Blue Palm. Se va a cagar. Pero, bueno, hay muchísimas búsquedas de lo que están haciendo... Por ejemplo, esta de Pueblo Mágico podría ser una buena temática, ¿no? Y tiene relativamente... un promedio de búsquedas mensuales relativamente alto, ¿no? No es lo más alto, pero, mira, Bacalar todo incluido. Sé que ustedes no son todo incluido, pero, bueno, también lo están buscando todo incluido, ¿no? Cabañas en Bacalar. Mira. Entonces, ahorita lo vas a entender mejor cuando vayamos a las búsquedas. Si buscamos directamente a ustedes, pues, bueno, nos aparece obviamente las plataformas que me imagino que es la otra empresa la que tú me comentaste que los están posicionando, ¿no? Y obviamente, pues, si aparecen ustedes aquí. Pero lo que nos interesa es este... Bueno, mira. La gente también está buscando hoteles en Bacalar. Entonces, nos vamos a esta búsqueda de hoteles en Bacalar. Y obviamente, las primeras que aparecen posicionadas son las plataformas, ¿no? Entonces, aquí están ustedes. tres pat pies. Pero mira, para el posicionamiento orgánico hay que fijarnos, por ejemplo, esto, los mejores hoteles en Bacalar. Este puede ser un contenido que podamos hacer hablando de los mejores hoteles en Bacalar. Y seguramente estás pensando, no, pero ¿cómo le voy a hacer publicidad a otros hoteles? Probablemente sí, pero se va a escuchar con una opinión honesta o podemos decir, para elegir los mejores hoteles en Bacalar, pues, primero tienes que definir el presupuesto. Y, bueno, si tu presupuesto es entre tanto y tanto, te puedo recomendar estos hoteles. Si tu presupuesto es entre tanto y tanto, te puedo recomendar estos hoteles. Si quieres un hotel de súper lujo, te puedo recomendar esos otros hoteles. Ahora, si tu presupuesto es entre tanto y tanto, creo que de los mejores hoteles en Bacalar, pues, es el de nosotros por esto y por esto. Entonces, ya le damos la vuelta ahí un poquito, pero lo hacemos más informacional, más orgánico. Y también, obviamente, alguien que está buscando cinco estrellas no se va a hospedar con ustedes y alguien que está buscando algo muy barato no se va a hospedar con ustedes. Pero, alguien que esté buscando algo de acuerdo al presupuesto que ustedes manejan, pues, sí se va a hospedar con ustedes. Entonces, por ahí le damos la vuelta y estamos haciendo un contenido que puede tener muy buenas búsquedas, ¿no? que se puede posicionar y también hay que basarse un poquito en esto, mira, mejores hoteles en Bacalar frente a la laguna, contenido de video, ¿qué hacer en Bacalar? Contenido de video, ¿cómo llegar a Bacalar? Puede ser que sí, ¿qué hacer en Bacalar en la noche? Puede ser un buen contenido de video, este también en un día. Entonces, de aquí nosotros es donde estamos sacando los contenidos basados en un promedio de búsquedas de lo que la gente está buscando, o sea, basado en data, en data real, no en qué se nos ocurre, sino en algo que ya sabemos que la gente está buscando. Y lo mismo aquí, si buscamos Bacalar, es muy amplio, obviamente, y nos va a parecer qué es Bacalar, qué hay en Bacalar, pero mira, esto también es importante porque nos da ideas de temáticas de cuál es la mejor temporada para ir a Bacalar, cuánto dinero se necesita para ir a Bacalar, este es importante, es contenido de video, este seguro, y esto ya, el mismo Google nos está diciendo qué es lo que la gente está buscando, qué tipo de turismo es en Bacalar, cuál es la comida típica de Bacalar, tal vez no te jale mucho, muchos clientes esta, pero bueno, puede ser un contenido interesante, ¿no? Mira, qué hacer en Bacalar barato puede ser un contenido interesante, y si aquí lo ampliamos y lo volvemos a contraer, nos salen más preguntas que la gente está buscando, ¿ya viste? Nosotros tenemos instalados programas, como puedes ver aquí, en el lado derecho, para descargar todas estas preguntas que la gente está haciendo de manera orgánica, y este, saber, o sea, te puedo descargar 500 preguntas de estas, de esta búsqueda solamente de Bacalar, y de ahí podemos decidir cuáles van a ser nuestros videos, cuáles van a ser los videos que vamos a hacer que creemos que tienen más posibilidades de posicionarse de acuerdo a la data de acuerdo a las búsquedas, también obviamente es importante ver este, las relacionadas, pero bueno, de aquí ya estamos teniendo un indicio de qué es lo que la gente busca, ¿no? ¿Qué meses hay? ok, esto es de Holbox, pero aquí si ponemos incluso espacio por ejemplo podemos ver también lo que la gente está buscando, y también lo hacemos en inglés, por ejemplo se me ocurrió buscar Vets Hotels en Bacalar y podemos ver un poco de lo que la gente está buscando en inglés, mira, que si te das cuenta pues es diferente a lo que están buscando en español, mira, ¿cuánto tiempo debería estar en Bacalar? ¿Es seguro de nadar en Bacalar? o sea, todo esto es lo que la gente está buscando, y pueden ser contenidos también que podamos hacer específicamente para el mercado de habla inglesa ¿no? entonces son muchas cosas que podamos hacer de contenido yo prefiero en video porque pues vaya TikTok es puro video YouTube es puro video Instagram pues pueden ser fotos y videos pero los Reels ahorita están teniendo mayor posicionamiento porque quieren competirle justamente a TikTok entonces este y si te das cuenta pues son temáticas importantes en inglés ¿no? incluso ve lo que están buscando es diferente son diferentes sus búsquedas que en español y también se me ocurrió por ejemplo podemos buscar temas genéricos que no necesariamente tengan que ver con Bacalar por ejemplo o sea se me ocurre cabañas románticas en la playa entonces aquí nos van a salir puras cosas que no son relacionadas con directamente con Bacalar seis lugares impresionantes con cabañas en la playa en México entonces podemos hacer contenido para el día del amor y de la amistad de hoteles románticos para escaparte en la playa con tu pareja y hablamos de ustedes y hacemos un video de eso ¿no? entonces y si la gente busca algo relacionado con esto de oye ¿a dónde llevo mi pareja el 14 de febrero de sorpresa no sé qué ah ¿qué crees? tenemos un lugar ideal para ti aquí en Bacalar ¿no? entonces tenemos unas cabañas románticas y no sé qué y obviamente los llenamos durante ese video de imágenes bonitas de cómo se vería todo esto ¿no? este mira azulica todo esto nos buscamos entonces nos basamos en no sé o puede ser dónde pasar año nuevo dónde vaya o sea podemos buscar temáticas dónde híjole bucear en un cenote en Chutumal o dónde todo lo que dónde conocer dónde probar el mejor chocolate de México no sé estoy dando búsquedas que no necesariamente tengan que ver con Bacalar para no limitarnos a algo tan de nicho sino algo un poquito más amplio que también nos pueda generar tráfico un poco orgánico de esto y lo mismo pues en YouTube si buscamos Bacalar de manera genérica bueno para empezar si le ponemos espacio Bacalar espacio nos está diciendo mira el coreano blog se habló de Bacalar pero nos está diciendo cosas que están buscando las personas relacionadas con Bacalar incluso el pueblo mágico y aquí nos aparecen los contenidos que está haciendo la gente relacionados con Bacalar esta por ejemplo cosas increíbles que debes hacer en Bacalar me parece una buena idea de hacer un video de esto pero obviamente con el canal de ustedes ¿no? porque todo esto lo están haciendo prácticamente pues YouTubers y este no veo que exista ningún hotel haciendo este tipo de contenido para generar tráfico hacia ellos mira esta ¿cuánto vas a gastar en Bacalar en un fin de semana? se me hace que está poderosísima esta palabra ¿no? y lo hacemos obviamente con el canal del hotel y les explicamos todo honestamente y todo ¿no? entonces este pues son cosas que podemos ir haciendo y obviamente lo hacemos pensado en dar un call to action por ejemplo mira este cliente que nosotros tenemos entonces aquí todo lo que ellos están diciendo digo aquí es médico esto pero aquí les ponemos puedes contactarnos muy fácil y directo por WhatsApp para atención inmediata incluso ya le ponemos en link o sea no se tienen que molestar ni en copiar el número ni en agregarlo no y ya de aquí te redirige a WhatsApp para que hagas una pregunta directa entonces este algo así podríamos hacer un call to action con ustedes al final de cada video podemos hacer algo así similar a ver si se escucha en este video bueno pues bueno esto es una reconstrucción mamaria porque sabíamos que estaban buscando esto las personas y por eso le pusimos este título para posicionarlo entonces este bueno es básicamente lo que les proponemos de estrategia y estoy a la orden para cualquier duda para cualquier duda que puedas tener muchas gracias y saludos un saludo un saludo